Una jornada para la historia. Así vivió la localidad de Encinas Reales el pasado sábado el nombramiento de su patrón, nuestro Padre Jesús de las Penas, como alcalde perpetuo del municipio. Una solemne eucaristía sirvió de antesala al homenaje de todos los devotos que posteriormente quisieron acompañar a la imagen hasta la Iglesia de Nuestra Señora de la Expectación, que en este mes de junio conmemora su 200 aniversario y donde recibirá la visita de los vecinos hasta el próximo 3 de julio, cuando volverá a su ermita del Calvario. Yo quiero enamorarme más de ti. La bendición, escucha mi oración y de mi fe. Alcalde, miembro de la corporación, señor cura párroco, señores alcaldes de localidad de Dimitrofe, hermanos mayores de la hermandad de Icofradía, en fin, de más donidades presentes en el acto, anteriores alcaldes y todos los vecinos vecinos de Encinares de Alí. Procedo a dar lectura al acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 26 de mayo pasado, en que como único punto del orden del día era el nombramiento de nuestro Padre Jesús de las Penas como alcaldes perpetuo. Nombramiento como alcalde perpetuo al patrón del pueblo, nuestro Padre Jesús de las Penas. Previa autorización del señor alcalde presidente, el portavoz del grupo PSOE, señor López Pedrosa, manifiesta que la construcción de la iglesia supuso un hecho trascendental para el pueblo de Encinares reales, que se segrega de Lucena y se convierte en municipio independiente. El señor López Pedrosa continúa diciendo que con motivo de la conmemoración del 200 aniversario de la iglesia parroquial se va a celebrar una serie de actos, para lo cual se creó una comisión informativa especial integrada por el señor alcalde, los portavoces de grupos municipales, PSOE y PP, y el secretario de la corporación a la que asisten de asesores con voz pero sin voto el cura párroco don Emiliano Enguema Enguema, el cronista de la villa don José Luis Prieto Roja y los hermanos mayores de la hermandad de cofradía de la localidad. Cuando finaliza la presente sesión plenaria, se dará cuenta los medios de comunicación del programa de actos que se van a celebrar para conmemorar dicha femenina. Actos seguidos, el portavoz del grupo PSOE, señor López Pedrosa, da cuenta de la proposición para el nombramiento de nuestro padre Jesús de la Pena como alcalde perpetuo de Encinas Reales, cuyo tenor literal es el siguiente. Proposición para el nombramiento de nuestro padre Jesús de la Pena como alcalde perpetuo de Encinas Reales, que presentan los grupos socialistas y popular del Ayuntamiento de Encinas Reales para su debate y aprobación, si procede en el pleno de esta corporación. Exposición de motivos. Desde los grupos socialistas y popular del Ayuntamiento tenemos la firme creencia que cuidando nuestro patrimonio y nuestras tradiciones trabajamos por el desarrollo y por el futuro de nuestro pueblo. Por lo que cualquier iniciativa que surja en este sentido será bien acogida y promovida por nuestra parte. En intención de los grupos socialistas y popular estrechar aún más, si cabe, las relaciones que han de tener las instituciones que están al servicio de ciudadanos, concretamente y en el caso que no ocupa la Iglesia por un lado y la que tenemos el honor de presidir por otro. Objetivo primordial nuestro y de cualquier gobernante que se preside, como no puede ser de otra forma, es velar por el cuidado de nuestro patrimonio y de nuestras tradiciones más arraigadas. Y eso es imposible sin tener en cuenta la innegable labor que realiza la Iglesia Católica en nuestro querido Encinas Reales. Esta citada labor, que desde los más antiguos orígenes de nuestra localidad ven desarrollando la Iglesia, tiene un símbolo, tiene una referencia incuestionable, sobre la que gira en la práctica totalidad de los acontecimientos de nuestra índole, vividos en Encinas Reales, y no es otra que la imagen de nuestro matrón Jesús de las Penas. También hemos de manifestar que queremos seguir apoyándonos en esta magnífica herramienta que tiene la Iglesia y que se llaman Hermandad de Cofradía, y que tanto y tan buen trabajo hace. Precisamente por esto, como reconocimiento a esta labor social y conjunta de instituciones, como símbolo de tradición y también de fe, queremos iniciar los trámites pertinentes y necesarios para proceder al nombramiento como alcalde perpetuo al patrón de nuestro pueblo, nuestro padre Jesús de las Penas. Nos encontramos inmersos en un año grande para la historia de nuestro pueblo. Celebramos el 200 aniversario de la consagración de la Iglesia parroquial. Meses atrás, el señor obispo de Córdoba designó a nuestra Iglesia como templo jubilar. Por ello, hay una doble razón para que sea ahora cuando se proceda a este reconocimiento de toda la comunidad cofrada y parroquial y sea la figura de nuestro patrón en el que recaiga como símbolo este reconocimiento. Este nombramiento eleva la figura de Jesús de las Penas sobre cualquier tipo de ideología o creencia. Es patrón de todos los que se ascriben al cristianismo como su manera de entender la vida pero también pasa a ser alcalde de todo un pueblo independientemente del equipo de gobierno y corporación municipal que ostente la sede del ayuntamiento. Este es un proyecto de todos y todas. Es todo el pueblo quien podrá sentirse partícipe de esta entrega de los símbolos que reconocen el título que se nombra ya que la corporación municipal grupo socialista y popular en nombre de todo el pueblo la hace con esa única intención. Por todo lo expuesto los concejales y concejales del Grupo Socialista y Popular del Ayuntamiento de Encinas Reales proponen al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Nombrar a nuestro padre Jesús de las Penas como alcalde perpetuo de Encinas Reales. Firmado Fernando López Pedrosa portavoz socialista en el Ayuntamiento de Encinas Reales y firmado Francisco Javier Palacio Campaña portavoz popular en el Ayuntamiento de Encinas Reales. En Encinas Reales 25 de mayo de 2016. Gracias por la comisión especial para conmemoración del 200 aniversario de la Iglesia Parroquial en sesión extraordinaria celebrada el 24 de mayo de 2016. Acto seguido el portavoz suplente del Grupo Popular señor Prieto Navarro expresa su agradecimiento por formar parte de este proyecto felicito al Ayuntamiento y a la hermandad de Incofradía por el trabajo realizado y el cartel conmemorativo de esta efeméride. Por último, el señor Arcade agradece la predisposición y colaboración de todos los miembros de la comisión especial creada para conmemoración del 200 aniversario y especialmente a la hermana mayor de nuestro padre Jesús de las Penas doña Antonia Doblado Ibañez por su implicación en el evento y la labor realizada. No suscitándose debate la corporación en votación ordinaria por unanimidad de los presentes que representan mayoría absoluta en número legal de miembros adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones única nombrar a nuestro padre Jesús de las Penas alcalde perpetuo de Sina Real solamente perdón este bien agradecer a todos los vecinos y vecinas al Ayuntamiento de Sina Real haber participado en esta efeméride y poder colaborar en este evento muchas gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! de tus venas, curándose en tus venas, de Dios de Bucsale. 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 ¡Suscríbete! 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 Despacito, despacito, que no se notan Un poquecito a la derecha, a la detrás Vale, vale Vale, vale 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 Vale